¡Suscríbete al canal! Yo soy de Santa Fe, pero vivo en Capital. En realidad soy rosarino viviendo en Buenos Aires. Ajá, o sea, vivís en Buenos Aires. Sí, Capital, caballito. ¿Y qué haces ahí? Un día me mudé, me peleé con mi ex, dije no me lo quiero cruzar más en Rosario. ¿Vos seguro? ¿De qué parte de Santa Fe sos? De María Juana, es un pueblito muy chiquito. ¿Te debes cruzar a tu ex todo el tiempo? No tengo ex, pero sería un garrón si me tendría que cruzar todo el tiempo a mi ex. Bueno, a mí me pasó todo eso y me vine a vivir a Buenos Aires, para no hacerlo más. Che, pará, por tener un aerobelú de fondo, ¿qué estabas haciendo? Estaba grabando TikToks, me gusta grabar cada tanto. ¿Ah, sí? ¿Puedo ver? ¿Me pasás tu perfil? Sí, más vale. Pará, dame un toque que ahí te digo. ¿Y vos qué onda? ¿Qué estás haciendo? No, nada, buscando el amor de mi vida. ¿Buscando el amor de tu vida? Sí. ¿Vos estás libre o ocupado? Estoy libre, pero lo veo más difícil igual, no creo, soy hetero, yo no creo que haya chance. ¿Vos no me conocés? Dame un tiempito. Dame un tiempito. Ah, tengo experiencia con heterosexuales. ¿Experiencia? Experiencia. Mi ex era hetero hasta que me conoció. Ah, ah, pará, o sea que no sabía esa parte. Era, o sea, estabas de pareja con un hombre, digamos. Sí, sí, yo soy gay. Ah, ok. De una. No se me nota. No, no sé, no presté atención, pero puede ser. Espera. Che, yo no entiendo la diferencia. O vos tenés calor o yo tengo frío. Pasa que yo estoy en un segundo piso con la calefacción prendida y viste que lo caliente sube. Y acá arriba tengo calor, pero... ¿Estás caliente? No sé. Vos solo me la dejas picando, ¿no? No, pero ¿por qué? ¿Y qué edad tenés? Tengo 20. ¿Vos qué onda? Un poquito más. Perdón. Me río mucho. Me ríes mucho porque estoy nervioso. Porque sos muy lindo. Muy lindo. ¿En serio, boludo? Nadie me dice eso. La gente debe ser ciega, entonces. No sé, no sé. ¿Y andás noviando en algo? Soltero, pero nunca solo, digamos. Me gusta. Me gusta salir al boliche y picar algo. Algo siempre pica, más vale. Estoy en plena edad. O sea, si no lo aprovecho ahora, me parece que... ¿Y Buenos Aires conoces? Conozco, fui un par de veces, pero no tanto, digamos. O sea, es como que he ido de vacaciones y por ahí pasa que me queda lejos. O sea, me queda como a 600 kilómetros. Por ahí. Y bueno. No sé por qué siento que tengo cara conocida. ¿Vos tenés Twitter? No tengo Twitter, pero sí tengo TikTok e Instagram y como que a veces le meto las redes. Y bueno, justamente ahora estaba acá para chusmear un poco porque veo que siempre es una banda de contenido de Omegle y es la primera vez que entro Omegle. Sinceramente, nunca vi un TikTok de Omegle. Pero... Yo pensé que te desconocía de Twitter, pero ahora me rompiste el corazón. ¿Vos sabés lo que suele subir a Twitter? No, o sea, ¿a qué te referís por eso? Contenido cochino. Uf, no, no, ni ahí, ni a palo. ¿No subirías contenido cochino? No, no, no. O sea, imagínate, yo vivo en un pueblo de 5.000 habitantes y subo esas cosas, no puedo ni más salir a mi calle. O sea, a mi pueblo, digamos. No salgo a la calle ni a palo. ¿Y tenés lista de mejores amigos en Instagram? Sí, pero mejores amigos subo boludeces, o sea, no subo nada cochino. Yo te amo. Yo ya decidí que te amo, pero a mí me cae muy mal la gente que usa Mejores Amigos para subir algo que podría subir a historias normales. O sea, no quiere decir que no siempre, o sea, que a veces suba, puede pasar que suba. Pero, qué sé yo, Mejores Amigos tengo gente conocida, digamos. O sea, o sea, gente que, bueno, que alguna pibita que le quiero entrar, pero no más que eso, digamos. ¿Y podrías sacar a todos de Mejores Amigos, agregarme a mí y subir contenido que yo quiero ver? ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque soy el amor de tu vida. Si vos lo decís, no sé. ¿Sabés qué me gusta? Que no lo negás, tampoco. Es que, no sé, qué sé yo. La vida es buena, uno nunca sabe igual. Eso es como que... Me gusta, estás aflojando un poco. Igual te noto un poco nervioso. ¿Te pone nervioso que te diga que sos lindo? No, no, es que es como que la primera vez que me paso. O sea, entro acá, la verdad que siempre me dijeron que no, Mejores es medio raro el clima. Y no quiero decir que vos lo seas, ojo. Igual un poco sí lo soy. No, ah, ok, ok, si vos te definís, hijo. Pero entro acá y que una persona me diga que soy lindo y todo eso. Y más de un hombre, la verdad que como que nunca le presto atención, por eso. ¿Nunca nada con un chico, ni un beso, nada? No, como que ni a palo y menos. No, o sea, acá yo a veces veo que, no sé, en las ciudades o en TikTok veo que los pibes se besan así, pero joda. Acá no, yo vivo en un pueblo y es lo más anormal, me parece. Me llama la atención algo. Decime. Por cada cosa que te pregunto sobre, nada, abrir un poco más tu cabeza, siempre me respondes el pueblo. ¿El pueblo te limita? No, el pueblo no te limita. Lo que te limita es uno mismo, o sea, vos pones tus límites y de acuerdo a lo que a vos te importa, lo que di a la gente, haces o no haces. Yo demasiado que me estoy largando en todo esto de TikTok y subiendo contenido, pero no es fácil. O sea, uno, el hecho de vivir en un pueblo hace que sean conocidos, ¿sabes? Que lo primero que haga la gente es criticarte. Pero bueno, está en vos si te tomás la crítica o no, igual. ¿Y no tenés ganas de vivir en una ciudad? Sí, ganas por mí, sí. Lo que no tengo es plata, que es otra cosa. Si vendés contenido, ganás mucha plata. Vivirías en una mansión. Ah, ah, bueno. Yo te compraría contenido. La verdad que nunca me propusieron, pero uno nunca sabe. Yo te compraría contenido. Posta, ¿me comprarías contenido? Sí. Vos decís que si me puedo comprar contenido, subo. Sí. Me puedo comprar, al menos alquilar algo. Claro. ¿Tenés en tu celu? ¿Tenés fotos cochinas, videos cochinos, algo de eso? Sí, a veces alguna minusa se le manda algo. Y claro, lo haces gratis, ¿por qué no cobrarías? Eso es alma emprendedor. Es alma emprendedor. Mirá, vos nunca lo tuve en cuenta, la verdad. Pero bueno, no sé. Es algo que me tendría que poner a pensar, la verdad. No sé, si deja buena guita. ¿Para vos enviarle una foto cochina a un hombre que te hace gay? ¿Y pero por qué le tendría que enviar una foto cochina a un hombre? Respondé a mi pregunta. Yo creo que no. Bueno, envíame. Vos decís que te envié. ¿Cómo? Te gustaría que... Vos decís que te envié, te gustaría que te envié. Me encantaría. A mí me encantaría. Pero más me gustaría igual, no sé, que nos casemos, que vengas a casa a dormir. Que me abraces. Pero si no nos conocimos, ni siquiera sé cómo te llamás. ¿Cómo te llamás? Ah, Marce me llamo, perdón. Nunca me presenté. A un gusto, Matías. Para igual, ¿cómo te llamás? Tampoco me dijiste. Está bien, está bien. Mati me llamo, Matías. Vos sabés que la otra vez me tiraron las cartas y me dijeron que el amor de mi vida se iba a llamar Matías. ¿Pero quién te tira las cartas a vos? Una tarotita. Puede ser. ¿Vos creés en el destino? Obvio, sí. Todo pasa por algo y más vale, no hay duda de eso. Bueno, por algo estás acá. Bueno. No sé, el primer día que me conecto a Mecle, me aparece... ¿Soy la primera persona que te aparece encima? No, no, venía con un par de yanquis. Venía con un par de minas también, de fondos negros, de todo. Pero bueno, la primera vez que interactúo con alguien es con vos. Por algo es. Hace como 20 minutos llevamos hablando, Mati. Escuchame, ¿vos vendrías a Buenos Aires? Sí, más vale. El tema es que no tengo el bar donde quedarme. O sea, ¿qué onda? Tendré que ponerme a ver. ¿Yo vivo solo? ¿Solo vivís? Sí, vivo solo. Bien. Pero no quiero molestarme. No, no me molestas. Eso sí, tengo una sola cama. Lo pensaría, capaz. Puede ser. Y soy medio toquetón. Te amo, Mati. Te juro que te amo. Escuchame. ¿Tenés hermanos? Tengo hermanos. Tres más. ¿Más grande o más chico? Más grandes. ¿Amigos gays no tenés? Sí, tengo. Y la mejor. Más vale. ¿De tu pueblo? ¿En tu pueblo no existen los gays? No. No, en mi pueblo es así, pero casi que no. Tengo hacia de pueblos vecinos o de ciudades más cercanas. ¿En tu pueblo no hay un gay? Sí, más vale que sí, pero ahora la gente como que está empezando a mostrarse más y me parece perfecto en buena hora, ¿no? Pero, qué sé yo, antes como que casi que no, nadie. ¿Cuánto medís, Mati? Mido 1,74. ¿Sí? ¿Vos cuánto medís? 1,75. Ah, un poquito más alto. Un centímetro no hace la diferencia. En la cama no hay alturas. Es una anda. Y encima no era así el dicho, ¿cómo era? En la cama no hay diferencia. ¿Cómo es? En la cama no hay diferencia, ¿no? Sí, no sé, no me acuerdo, no importa. Che, Mati, ¿crees que juguemos al 1? ¿Al 1? ¿Pero cómo hacemos jugar desde acá? ¿Hay una aplicación? No, no, uno arriba del otro. Vale, obvio. ¿Estás viendo Gran Hermano? Estoy viendo Gran Hermano, me copa. La verdad que pensé que no lo iba a ver. Y me arrepentí de no verme postulado, mirá, para la casa. ¿En serio? Sí, está peor la bola. Yo, si querés, pongo un par de cámaras en mi departamento y hacemos Gran Hermano vos y yo. Eso estaría más cotizado, me parece. Sí, lo transmitimos en Twitter. Qué enamorado. Nunca nadie me puso tan nervioso como vos. Vos sí, pero ¿por qué tanto? Porque arrancaste muy negado. Me arrancaste diciendo, no, 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 yo nunca, nunca. Pero hace 20 minutos estás hablando conmigo. Yo ya siento que un poco de esperanza tengo. Bueno, pero es que sos buena onda y haces preguntas y está piola, es entretenida la charla. ¿Pero un poco de esperanza tengo? Acá no me paga mucho. ¿Pero un poco de esperanza tengo? Puede ser, nunca he ido a los que no. Vale, nunca he ido a los que no. Mati, ¿de qué pueblo eras? De María Juana. Ay, llento, ¿dónde carajo queda María Juana? Lo voy a googlear. En Santa Fe, ¿pero qué tan lejos de Rosario? 200 kilómetros, por ahí. ¿Estás más cerca de Buenos Aires que de Rosario? No, no, porque yo estoy a 600 de Buenos Aires y a... O sea, de Buenos Aires a Rosario y casi 400. Y de ahí todavía otros 200 más hasta mi pueblo. Siento que muchos kilómetros separan nuestro amor. Pero de qué amor, de qué amor hablas, Marce. ¿De este? Vos todavía no lo notás, pero cuando terminemos esta charla vos te vas a quedar pensando en mí. Escuchame, Mati. ¿Nunca tuviste una novia a distancia? Decime. No, a distancia nunca. Nunca, nunca, no. Como que siempre me estuve viendo con pibas tipo de la zona, de acá cerca, por los vecinos y eso. Pero a distancia no, aparte no soy de salir tanto como para, tan lejos, digamos, como para tener algún amor a distancia. Ya tenés uno. Aparte siento que no lo contaría. Ya tenés uno. ¿Cómo apareces en Instagram? Te voy a seguir. ¿Te agrego mejores amigos? Bueno, eso, si vos querés, como quieras. Yendo. Pero a Mati, decime cómo es tu Instagram. Mi Instagram es MatiRomano10 MatiRomano Sí, 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 ya, ya, ahí te seguís. Tienes una banda de seguidores. Che, tenés un Mickey atrás. Soy muy fan de Disney. Me encanta Disney. Aparte, bueno, tuve la posibilidad de viajar en dos ocasiones y me las traje. ¿Querés que te lo muestre? Pará, ¿qué me vas a mostrar? El Mickey. Te amo. Pará, ¿es el Mickey de dormir con vos? Más vale que sí. Qué gana de ser Mickey. Qué gana de reencarnacer en ese Mickey. No se dice reencarnar. Qué gana de reencarnar en ese Mickey. Pero mirá lo lindo que es. ¿El Mickey te ve mientras vos te cambiás? Y si es como lo de todo histórico, capaz que sí, ¿no? Viste el fondo. Ese Mickey salió trolo. Vos lo saco para qué cosa. Me das muy... Igual me da mucha ternura que tengas un Mickey. Y tengo un Stitch. Dos tengo. Vos no me conocés. Yo me ilusiono con muy poco. Y con vos ya estoy ilusionado, enamorado y casado. Vean qué lindos. ¿Uno puedo ser yo y el otro vos? Está difícil, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Yo nunca creo que no. Te amo, te juro. A ver, mostrá bien los Stitch que no los veo. Levantalo. Ahí, uy, ahí. ¿Y tengo otro más? ¿Cuándo fuiste a Disney? Fui en el 2019, antes de la pandemia. Uy, qué suerte que no te agarró la pandemia. No, más vale. Más vale que no. Me encanta viajar. Me gusta muchísimo. A mí también. Por eso somos la pareja perfecta. ¿A dónde te gustaría que nos vayamos? ¿Te soy sincero o te contesto algo que corresponde? Sé vos mismo. A la cama, no mentirás. No, pero quiero ir. ¿Conocés Barcelona? Conozco Barcelona. No, ¿sabés dónde me gustaría ir? Me acabo de dar cuenta. A Tokio, China, algún lugar así. Tokio, Japón o no sé, donde sea. O Medio Oriente o bueno, todo lo que es para aquella parte. Me vuelve loco. Tuve la posibilidad de conocer Dubái. Y bueno, ahí obviamente la gente gay o bi, así. Olídate. Cero. No hay nadie. O si hay, pero no pueden decirlo. Hay, siempre hay. Toda familia tiene un gay. Que lo acepto, ¿no? Siempre hay un puto en la familia. Hostia. Che, eh, Mati. Decime. Si alguien nos pagara un pasaje a los dos, para ir a conocer, no sé, algún lugar. ¿Te irías de viaje conmigo? Bueno, si me lo pagan, la verdad que vamos a donde sea. Qué gana de ser sugar daddy, menos mal, pero soy tremendo pobre. Bueno, bueno, pero acá tampoco importa la plata. Podemos ir. No, no, bueno, bueno, no, no. Pero para pagar pasaje, hoy viviendo en Argentina, te voy a hacer un poco sugar. Vale. ¿Se está tildando o...? No, sí. Me parece. No, no, perdón. Soy yo que me quedé quieto. Estaba pensando en tu sonrisa. Tienes muy linda sonrisa. Hostia, nadie me dice eso, boludo. Ay, Mati, ¿por qué nadie te dice esas cosas? Son lindos chicos, tenés linda sonrisa. Debes besar muy rico. Bueno, no sé. A lo mejor en algún momento lo probarás. A lo mejor en algún momento lo probarás.